Voluntarios Deportistas Emprendedores Creadores Visionarios Productores Imaginativos Fabricantes Innovadores Hacer lo que quieran Jóvenes que se animan a concretar sus sueños a través de emprendimientos, el deporte, actividades sociales, científicas y artísticas Hacer lo que quieran La idea de participar en la feria surge cuando estaba también investigando, estaba en internet y entré a la página de Google y vi que había un enlace abajo que decía ha comenzado la feria de ciencias de Google y bueno, seguí ese enlace porque me pareció interesante y bueno, vi que, bueno, instaló con la feria, ¿no? que decía que era un concurso científico, una feria de ciencias para chicos entre 13 y 18 años de todo el mundo y bueno, entonces el lema de la feria era crear algo que ayude a las personas o que cambie el mundo y bueno, me interesó enseguida así que ahí me inscribí y bueno en realidad yo me había inscrito en la feria en el año... Había intentado escribirme en el año 2012, pero no pude por la... en el 2013 me inscribí, pero me inscribí con una semana anticipación no, no tuve casi tiempo, había venido con esta idea también no tuve casi tiempo de desarrollar el dispositivo ni nada y lo presenté muy así nomás, o sea, no presenté algo formal y este año sí, ya venía trabajando con el dispositivo desde enero más o menos y bueno, tuve más tiempo de hacer la investigación, probarlo con los no vivientes realizar la documentación, armar una versión un poco más empaquetada así el dispositivo cuando me inscribí en la feria empecé a trabajar sobre el proyecto y después de dos meses lo presenté, caso se vea la fecha límite de presentación o sea, se hace una documentación del dispositivo si querés podés poder agregar un video y... presentándolo o no, y mostrando cómo funciona y bueno, en todo eso se sube y ellos lo revisan y bueno, después creo que fue dos meses que estuvieron haciendo las elecciones y eso y bueno, resulté ganador local de Argentina con el dispositivo y por ahora no me gasté mucho por el nombre, así que le puse un acrónimo, The Pax que vendría a ser el acrónimo de dispositivo para asociar colores con sonidos, The Pax El dispositivo lo que hace es asociar colores con sonidos para después de los no vivientes es decir que, si yo por ejemplo lo coloco sobre el rojo, hace un sonido como con mucha frecuencia si lo pongo sobre el verde hace como un sonido de pajaritos, el azul hace como un sonido de oleaje del mar entonces el no viviente más o menos puede generarse una idea de cómo es el color y además saber cuál es el color de que está tratando, ¿no? que esto tiene un montón de aplicaciones en la vida cotidiana elegir la ropa, reconocer un billete, realizar una notacionía bueno, por ejemplo, solo el rojo hace un sonido como con mucha frecuencia y el blanco es un sonido mucho más agudo, o sea, bien fuerte y en cambio el negro es un sonido bastante apagado entonces ellos más o menos de esa forma se pueden generar una idea tiene un sensor que lo que hace es, ese sensor tiene un área muy compacta de medio milímetro por medio milímetro tiene cantidad de nanofotodiodos y filtros filtros rojos, verde y azul, que separan la luz de nuestros tres colores o sea, emite una luz, rebota sobre el objeto con el color y ese color se separa en rojo, verde y azul los nanofotodiodos van a generar una tensión que tendría que ser algo así como la corriente para cada color bueno, esa tensión se mide en la placa y se guarda como un valor digital entonces queda un valor rojo, un valor para verde y un valor para azul comparando con un algoritmo esos tres valores se determina cuál fue el color sensado si por ejemplo el rojo es muy superior a verde y azul, el color es rojo si el promedio de rojo y verde es mayor al azul, es amarillo va a ser como en el espectro, que el amarillo surge de una combinación entre el rojo y el verde y bueno, después se genera el sonido, obviamente que los sonidos me los dijeron ellos o sea, algunos los fui poniendo yo y después fui acomodándolos en base a lo que ellos me iban diciendo, los novientes que estuve trabajando con la asociación Auquínco, acá en Auquén y bueno, ellos me iban comentando el azul podría parecer un poco más tranquilo o más parecido al mar y son todos, no usa palabras, no dice azul, rojo, verde porque primero una cuestión de costo porque el modulador de voz cuesta como 700 pesos, mientras que uno de estos parlantitos cuesta 7 pesos y el segundo motivo es que si es una persona no viviente de nacimiento de muchos no le sirve por ahí que le digan rojo, que le digan verde más allá de una cuestión cultural cambio con sonidos que le representen al color de la naturaleza más o menos se pueden generar una idea y la verdad es que no sé porque justo se me ocurrió para los no vivientes porque no tengo ningún familiar o conocido de no viviente pero yo supongo que podría haber sido porque antes de irme a la feria había estado trabajando, investigando sobre el espectro del termonético de los colores y bueno, se me ocurrió como una posible aplicación práctica, ¿no? en sí es meterme en la ciencia desde chico siempre me interesó, va, no sé, 6 años porque además que compraba por ahí kits de ciencias así básicos y empezaron a meter más un poco en la área técnica así la electrónica, la programación empecé con programación a los 9 porque me pareció que era lo más, por ahí lo más sencillo yo no necesitaba tanto equipamiento sino una computadora, ya podía empezar a trabajar y con la electrónica sí empecé un poco más grande porque ya necesitaba un poco más de conocimientos a los 12 cuando arranqué con la programación arranqué todos los tutoriales de internet y después electrónica, bueno, aprendí un poco en la escuela pero más que nada me centré para hacer este dispositivo y con los conocimientos que usé para trabajar sobre Arduino también los fui adquiriendo por internet por diferentes tutoriales o videotutoriales como YouTube o la página oficial de Arduino y de ahí fui sacándonos de diferentes conocimientos Interés, nada más, el interés y la curiosidad y bueno, después ya más en electrónica también además de la curiosidad también las ganas de desarrollar o de crear algo primero es tener una idea porque si no tengo una idea sobre qué es lo que voy a hacer no puedo ponerme a trabajar sobre nada pero bueno, en el momento que se viene la idea trato de ponerlo lo más posible antes para empezar a trabajar sobre esa idea en sí y si no es sobre crear algo si simplemente es sobre aprender y cuando tenga ganas o lo aprendes en algún nuevo por ahí empiezo a ver a ver qué puedo aprender qué me puede llegar a ser útil qué sé yo, por ejemplo, qué lenguaje puedo aprender ahora Java, C o cuál puedo improvisar y bueno, decidir y ahí asentarse sobre a ver cuál voy a empezar la verdad es que no sé bien qué carrera pero estoy seguro que va a ser ingeniería pero puede ser ingeniería en electrónica, en sistemas ingeniería cuántica, bioingeniería estoy entre esas cuatro pero no me decido también puede aparecer otra en un futuro que me guste creo que es importante trabajar sobre cosas útiles porque ayuda mucho tanto a lo personal como a la sociedad a veces y bueno, creo que por ahí lo más importante es la persistencia que a veces también me falta a mí, lo conozco a veces no soy muy persistente con mis proyectos aunque en este caso así lo haya sido pero bueno, más allá de la inspiración y después trabajar y eso creo que lo más importante es la persistencia